¡Eres un perro! ¡Es de mantequilla para un coposí! ¡Es de mantequilla para un coposí! ¡Es de mantequilla para un campeón! ¡Daniel Morríguez! ¡Woo! ¡El primero, güey! ¡El primero! ¡Ahí lo queremos, señoras y señores! Estamos viendo a visual campeón hasta que la de los señores precisamente nos proponemos en la vizcilla de la ciudad nacional ¡Es de mantequilla para un coposí! ¡Es de mantequilla para un coposí! ¡Es de mantequilla para un coposí!